¿Qué es la Tertulia con Jesús? La reflexión de hoy sobre mis puntos de equilibrio. ¿Cuáles son puntos de equilibrio? ¿Qué son palancas de equilibrio? ¿Cuáles tenemos bien y cuáles tenemos mal? ¿Qué es la Tertulia con Jesús? ¿Qué es la Tertulia con Jesús? La Tertulia con Jesús. Por eso dice el Señor, olvida todas las transgresiones del hombre y nos perdona y nos sigue sacando en cara los pecados que no haya cometido. Cuando el Señor lava, purifica, justifica y nos redime, nos salva y nos santifica y nos da la oportunidad de decirnos, vengan a mí, todos los que estén cansados, tristes y agobiados, porque yo los aliviaré. Recuerden que mi carta es suave y mi yugo es llevadero. Nos decía estos días que si el hombre no deja padre-madre todo lo que tiene por mí, no es digno de mí. Más no bastará hasta el día que tú te llegas a ti mismo, tome la cruz y me siga. Eso es un punto de equilibrio. Tomar la cruz, adherirme al Señor y caminar con Él es lo que nos pide en nuestra vida. Amado Jesús, te presento el de La Voz de la Esperanza, la comunidad que nos acoge, los radio oyentes y los radio escuchas, para que este programa trascienda la emisora de La Voz de la Esperanza y este canal de divulgación que tenemos hermoso aquí en el Quindío, llega al corazón de las familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le oí decir esta semana al Papa Francisco, en la locución del domingo, que hay que buscar un equilibrio muy bonito entre la mente, el corazón y las manos. Entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Si no hay punto de equilibrio en el pensamiento y en la acción, pues hay una cosa que queda mala. ¿Cómo manejo mi inteligencia? ¿Cómo manejo mi voluntad? ¿Cómo manejo mis afectos, mis sentimientos, mis miradas, mi lengua, mis pensamientos, mis oídos? Eso es muy importante. ¿Hasta dónde yo debo hablar? ¿Hasta dónde debo callar? ¿Hasta dónde debo pensar sin transgredir y sin hacer daño y sin pasarme a territorios que no me corresponden? Hoy por hoy, creo que falta en la educación, a mi modo de ver, palancas de equilibrio, palancas de apoyo. Se nos dice que en el conocimiento teórico, lo que nos enseñan los muchachos en los colegios y en las escuelas, es un mar de conocimientos, pero tienen un problema, un milímetro de profundidad. Cuando el hombre no profundiza en el conocimiento, entonces el conocimiento se estropea. ¿Para qué soy bueno? Explore dones, cualidades y talentos. El Señor nos ha dado y nos ha participado a través del Espíritu Santo esos regalos divinos. Muéstrame tus gracias, muéstrame tus encantos, muéstrame tu equilibrio. En tu palabra, tu ponderación, tu base y tu firmeza. En la cruz hay un equilibrio, en el corazón de Jesús hay un equilibrio, en la mente del Señor también. Déjenme, déjenme ser como mi Padre quiere que sea. Soy imagen de mi Padre. Soy el rostro visible de mi Padre invisible. Quien me vea a mí, vea a mi Padre. Quien me escucha a mí, escucha a mi Padre. Y quien me sigue a mí, llega a la casa de mi Padre. Eso es todo un punto de equilibrio. En esta tertulia con Jesús hay que pensar hasta dónde ha entrado nuestra relación con Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Confía en Jesús, confía en Dios y sigue adelante. ¿Cuántas veces decimos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío? ¿Qué es en vos confío? Un equilibrio. Una voz de confianza. Un punto de apoyo. ¿Qué podrá pasarle al hombre que confía en el Señor? Nada. ¿En qué puedo, quién puede separarme del amor de Dios? Nada, ni nadie. Porque si Él está encarnado de mi corazón, allá. Bendito sea Dios, estoy con Él. Por Él, por eso decimos en la epíclesis, cuando está terminando la legaria eucarística, el sacerdote levanta las formas sagradas, el pan y el vino consagrado, y que lo ofrecen un punto de equilibrio en la liturgia antes de la comunión. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. O sea, tener ese punto de encuentro con la Santa Eucaristía es un encuentro en vivo y en directo, real y personal. Ese encuentro personal y real tiene que hacerse en la oración solitaria, en la oración o meditación de la Palabra de Dios, o en el librito del mes, en la reflexión de los cinco minutos del mes, en la evaluación del examen de conciencia que hago todas las noches al acostarme, en el ofrecimiento de horas que hago cuando abro los ojos en la madrugada, y en mis acciones del día, que no borre con el codo lo que yo escribí con la mano. Porque hay gente que habla muy bonito, pero no hace nada. Se quedan en palabras que no se cumplen. Por eso, si nuestras acciones no están conectadas una con la otra, quedamos en mitad de camino. Por eso dice el Papa Francisco que de lo que uno piensa, ese pensamiento lo tiene que llevar al corazón para que se vuelva un compromiso, un sentido, una tarea, y se lo comunique a través de medios de comunicación que tengo a mi alcance. ¿Qué medio de comunicación tengo en la escuela? ¿Cómo le hablo a mis directores? ¿Cómo pido un consejo? ¿Cómo voy al sacerdote a confesar mis pecados? ¿De qué manera hablo con el director espiritual? ¿Cómo hablo con mi papá y con mi mamá? ¿Cómo le hablo a usted a sus hijitos en casa? ¿Cuál es el diálogo, la comunicación, la conversación? Por eso hablaba la semana pasada en la tertulia tan importante, la comunicación del ser humano. Eso es un punto de equilibrio. La tertulia de hoy le pido que tengamos nosotros, sobre todo mirando los órganos de los sentidos, ojos, oídos, lengua, mente y corazón. ¿Cómo actúo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo hablo? ¿Qué pienso? ¿Cómo dirijo esas palabras elaboradas ya en mi corazón? ¿Cómo dice la palabra? De lo que está lleno el corazón, habla la boca. ¿Qué difícil para el padre de familia tener que hablar si no cumple lo que dice? La misma misión para el sacerdote o el señor obispo pastorear a su rebaño si no da ejemplo de lo que predica. Si habla una cosa y hace otra. O no dice nada. Entonces es muy importante para nosotros buscar un punto de equilibrio en todos los sentidos. Nos pregunta también la palabra de Dios que si los órganos todos están dispuestos al servicio de nuestro señor. Yo te alabo con las manos, yo te alabo con los pies, yo te alabo con mi alma, yo te alabo con todo mi ser, yo te alabo con mi corazón, con mis ojos, con mi boca, con mis labios. Soy todo tuyo, señor. Nada te turbe y nada te espante. Cuando hay confianza en Dios, hay alegría, hay paz interior, nada ni nadie te quite la paz. ¿Qué decimos nosotros en un escribillo lindo que le cantamos? Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor con nosotros está. Eso sí, pues ahora cuénteme. ¿Cómo está Jesús en tu corazón? ¿Cómo está Jesús en tu familia? ¿Cómo está Jesús en la palabra de vida? ¿Cómo está Jesús en tu trabajo? ¿Hablas con Él? ¿Lo saluda en la mañana? ¿Le ofrece las buenas mañanitas? ¿Las obras del día? ¿Le pide perdón cuando fallas? ¿Hazés a mí de conciencia? Esos miedes son puntos de equilibrio. Nada malo puede pasar al que confía en el Señor. Confianza es plenitud de vida. Confianza es espontaneidad, es tranquilidad, es conciencia abierta, es saber que el Señor no me desampara. Cuando vaya a los tribunales, no te preocupes qué vas a decir ni cómo vas a orar. Invoca el Espíritu de mi Padre y Él hablará por ti. Es muy difícil en la sociedad, sobre todo hoy, manejar los puntos de equilibrio cuando se pierde el respeto, cuando se pierde la moral, cuando se pierde el estudio, cuando se pierde la razón de ser de cada persona. Cuando la persona pierde escrúpulos ante Dios, que no tiene nada, corazones vacíos, persecución, indiferencia religiosa, apatía a las cosas divinas, indiferencia espiritual, rechazo a la iglesia, rechazo a los sacramentos. Entonces, los puntos de equilibrio se rompen. Hay gente enferma, enfermos de amor, enfermos de ira, enfermos de celos, enfermos de lujuria, enfermos de pereza, enfermos de tantas cosas. Póngame, ahora me pongo en medio de esa situación, ¿qué hago yo? ¿Qué digo yo? Si hablo malo, si me quedo callado, peor. Dice un dicho popular, el que he callado todo, oiga, el Señor habló cuando tenía que hablar y cayó cuando tenía que callar. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor desde esa cruz. Mi reino es de mi Padre Celestial. Yo soy un instrumento. Jesús, instrumento de Dios. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, figura visible de Dios. Jesús, Dios y hombre verdadero. Jesús humano, Jesús amigo, Jesús pastor, Jesús sacerdote, Jesús médico, Jesús evangelizador, Jesús profeta, Jesús rey. Por eso cuando uno reza los mil jesuses, dale un título a cada palabra que digo a Jesús. ¿Cuáles son los títulos que tú tienes en tu vida? ¿Cuál es la realeza de tu vida? ¿Cuál es la pulcritud de tu trabajo? ¿Cuál es la resonancia que hay en el medio ambiente donde tú vives? Tú eres una persona querida, amable, respetuosa, cariñosa, bondadosa, gentil, amoroso, humilde, alegre, servidor. Todo eso hay que ponerlo en plato. ¿Qué tan difícil hablar en ciertos ambientes cuando no se tienen puntos de equilibrio? Por aquí entra y por aquí sale. Por eso es que mucha gente ni siquiera participa en la Eucaristía y si va no le ponen cuidado ni a la homilía, ni a las oraciones, ni a la fiesta, ni al evento que se está celebrando. Hay que tener disposición para mantener un equilibrio, hay que tener una disponibilidad. ¿Cuál es la disposición de mi alma, la disposición de mi cuerpo, la disposición de mi ser? Si yo no me dispongo para el baño, no me baño. Si yo no me dispongo para el deporte, no practico deporte. Si yo no me dispongo para comer, entonces me controla ya sentado y no como nada. Si yo no me dispongo para la oración, entonces ahí me quedo, perdiendo el tiempo. ¿Cuánta gente no tiene disposición de nada ni pasan perdiendo el tiempo? ¿Qué pesa uno poder decir que de 24 horas pasan 20 horas haciendo nada? Esa es esa cultura tan miedosa que tenemos hoy en nuestros colegios y ese problema tan grande que tienen tantas familias con esa cultura que se llama los nini. Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada, ni sirven. San Pablo decía, al que no trabaje, que no coma. Pero yo, ¿qué voy a hacer con ese muchacho tan inútil? Con esta niña tan perezosa. No colabora en la casa, no estudia, no hace tareas, no vive contenta, no se comunica con nadie. Es un cusumbo solo, aparte allá metida lejos de toda la familia. resentida o chismosa, indiferente, perezosa, negligente, terca, testaruda. Por eso la tarea de los formadores es tan difícil. Cuando habló con los sacerdotes formadores y los obispos formadores de parroquias, formadores de comunidad, qué difícil llegar al corazón del que no tiene un equilibrio. Cuando no hay equilibrio en el pensamiento y en las acciones, se desequilibra la persona. Por eso muchos maestros pierden el tiempo en las escuelas porque los alumnos no les hacen caso. Hablan y nadie los escucha. La mamá en la casa ha perdido autoridad, el papá también. Le han dejado coger mucha ventaja a estos muchachitos. Los contemplan demasiado, condescienden con ellos en todo. Los dejan hacer de todo. Y eso es muy peligroso. Ni tanto que alumbre el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Ahí estamos. Disposición para todo lo que hay. Mi mamá servía o no ya da de sopa. Y éramos todos los hijos allá al lado con el plato. Que a mí no me gusta, que yo no quiero, que esto, que esto. ¿Qué decía mamá diario? Sopa le doy, ganas no. La gana, tener ganas es disposición. ¿Cómo voy a ir a la misa si el sacerdote no quiere celebrar la misa? ¿Cómo va a participar? ¿Qué tal uno llegar a la hora de la misa y lo feligrese sentados en las bancas y que el sacerdote no salió porque no tiene ganas? Como el niño que teniendo la comida no se la come. No tiene ganas. Ganas es disponibilidad, ganas es disposición, ganas es energía, es empuje. El Señor tiene ganas de salvarnos y por eso hizo, padeció la muerte. El Señor tiene ganas de llevarnos al cielo, por eso abrió la puerta de la tumba. El Padre de Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos dio esperanza de una vida nueva y una vida eterna. Pero si usted no se dispone ahorita que estamos aquí en la tierra, entonces ¿para cuándo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar mañana? Bástele cada día su propio afán. Que yo no pueda terminar la noche que tal fuera sin hacer nada todo el día. Por eso es muy importante manejar la agenda de la planeación. Planeé, ejecute y controle lo que hace, lo que dice y lo que piensa. Hay gente que se le va al pensamiento, hay gente que se le van las palabras, habla más de la cuenta por celos, por envidia, por odios, por momentos difíciles vividos, que se yo, por falta de amor, por falta de confianza o de seguridad. Es muy difícil poner los cinco dedos de la mano en equilibrio uno con el otro. porque esté tan entrometido, porque esté tan gordo, porque esté tan estirado, porque esté tan orgulloso y porque esté tan flojo y perezoso. Así somos nosotros. No hay igualdad de nadie con nadie. Nadie es igual a nadie. Somos su misterio y ese misterio está en él. Misterio uno y trino. Dios único y verdadero. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado. Ahí está pues. Y quién cree, quién dice sí, quién dice no. Esos puntos de equilibrio. Recuerden el Machucalengue, el Mataculín, que tenían nuestros papás, nos hacían en las fincas hace unos años. Y era un palo de equilibrio, de soporte y un palo largo atravesaban la mitad con un hueco, lo engarzaban en el de abajo. Una persona se sienta en una punta y el otro en el otro a buscar un equilibrio, un balance. ¿Cómo me tambaleo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo no me dejo caer? Y eso tiene que ir. Si uno de la una punta es más pesado que el otro, pues lo levanta al otro y lo deja en el aire. ¿Cuánta gente viene en el aire? O vive en el fondo o vive caído porque no tiene equilibrio. Señor, que en esta balanza de la cruz, en tu mente y en tu corazón, meditemos esta semana sobre nuestros puntos de equilibrio frente a mi familia, frente a mi persona, frente a mis aspiraciones y metas, frente a los programas que tenemos que realizar en la semana. La agenda va avanzando. El mes de noviembre ya lo partimos. ¿Ahora qué sigue? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser diciembre? ¿Cómo me proyecto a celebrar la Navidad? ¿Cómo voy a vivir el ambiente? ¿Qué tiempo litúrgico me ha tocado este año? ¿Qué puedo yo hacer por mis hermanos? ¿A quién voy a incluir en el corazón, en el árbol de la caridad, en el árbol de la misericordia? Vengan a mí, todos los que estén cansados, tristes, agobiados, que yo los aliviaré porque mi carne es suave, mi lluvia es llevadera. Los dejo en manos de Jesús. Pidamos la bendición de Él para que esta meditación de los puntos de equilibrio de mi vida nos ayude a mantener una mente clara, un corazón dispuesto y nuestras manos y pies para amar y servir al Señor. Que Él y la Santísima Virgen nos acompañen en el camino y nos dé paz, salud y bienestar a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana para todos. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales. Gracias. Gracias. Gracias.